En esta mañana de servicios sanitarios estamos con Sol Roy, que muy amablemente nos atiende. Bueno, lo primero que queremos saber es qué pasa con las cloacas. Ya hemos hablado en otro momento de esta situación. Bueno, ¿en qué momento estamos ahora? ¿Se siguen repitiendo estas situaciones? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, tuvimos problemas otra vez en la misma arteria que habíamos comentado la nota anterior, en Alsina y Puerredón, se volvió a tapar, se volvió a hacer un tapón y cuando los chicos fueron a trabajar se encontraron también otra vez con trapos, pañales y demás que habíamos estado hablándole otra vez. Entonces, como que otra vez volver a repetir lo que habíamos dicho en la nota anterior, es que nada, que hagan el uso responsable de las cloacas para que no se perjudique el vecino mismo, ¿no? Porque al hacerse el tapón las cloacas no tienen manera de salir, el agua no tiene manera de salir, entonces ¿qué hace? Vuelve para atrás y vuelve a las casas. Entonces, si no tenés una válvula de retorno, que eso es lo que hace que impide que el agua se vaya para tu casa, te quedan todos los residuos en tu casa, en tu baño. Y bueno, y nosotros ahí ya es un trabajo, si bien como hablábamos la otra vez, nosotros debemos ir porque es nuestro trabajo, también es el trabajo del vecino cuidarlo y tirar las cosas que corresponden, ¿no? Tanto en el inodoro como en las cámaras, las cámaras se usan solamente para destapar y no para tirar cosas. Esto que decías es interesante porque siempre hacemos hincapié en lo mismo, ¿no? Es algo que si yo le doy un mal uso al servicio de la cloaca, es un servicio además, me perjudico yo misma, ¿no? No tiene mucha ciencia. Claro, sí, se perjudica el vecino. Nosotros, como ya te digo, es nuestro trabajo, vamos, pero el vecino después es el que tiene que limpiar dentro de su casa y que no solo le entra sus residuos, sino le entra el residuo del vecino y del otro, y es como toda una cadena. Entonces, por eso, que hagan el buen uso de las cloacas, que tiran lo que se tiene que tirar, que sean desechos degradables y nada más que eso. Exactamente. Sol, ¿en otros puntos de nuestra ciudad también sucede esto o suele suceder que haya problemas con las cloacas, con el mal uso de las cloacas? Por el momento no tuvimos reclamos, pero sí, fue en esa arteria que viene tapándose, que viene mucho más de arriba, por eso tampoco sabemos, no podemos decir, es ahí en esa zona, porque puede llegar que sea de mucho más arriba, entonces eso viene, claro, corre y ya llega y se acumula en un punto, y bueno, hasta acá llegué y ahí empieza, claro, a taparse, a hacerse el tapón. Hemos estado hablando ya de esto y también han hablado desde el municipio, han sacado un comunicado. Bueno, ¿se toma alguna medida al respecto o se piensa a futuro que si esto continúa habrá que tomar alguna medida o no se habló? Sí, estamos viendo qué podemos llegar a hacer, porque también no podemos ir a tocar puertas por puertas y decir, hagan lo que tienen que hacer, porque si bien también hacemos concientización de lo que deben tirar o lo que no deben tirar, tanto del agua como de las cloacas, es la responsabilidad del vecino, si el vecino quiere hacerlo, lo puede hacer y no tenemos un, o sea, no tenemos un, claro, no tenemos un punto donde decimos, es esta casa la que tira todo. No hay forma de identificar. Claro, no hay forma de identificar quién es que tira esos residuos, entonces. Pero alguien es, o sea, algo pasa, o sea, por ejemplo, en estos casos, no sé, ¿cómo se busca la manera de solucionarlo? No hay otra forma que nos sea comunicando. Claro, claro, no hay otra forma y que el vecino tome la responsabilidad que tiene que tomar de tirar la basura donde tiene que ir. Nosotros más que concientizar y decir lo que, y pedir, claro, y decir lo que, decir suena mal, pero lo que deben hacer, nada, no podemos hacer mucho más que eso. Y acudir cada vez que lo reclamen. Claro, acudir cada vez que lo reclamen, porque nosotros, ya te digo, trabajamos de lunes a lunes, hay guardia, a la hora que llaman, nosotros vamos, atendemos teléfono, nos manejamos por WhatsApp, después de la una nos manejamos por WhatsApp, siempre contestamos, o sea, no, eso, manera de no comunicarse no tienen, o sea, nosotros siempre contestamos, siempre nos pueden llamar, tanto de agua como de cloaca. Ok, ok, Sole, esto que decías, no, no es tan difícil además, digo, porque hay puntos verdes, el recolector pasa todos los días, hay lugares donde se puede llevar el plástico, están quienes se llevan las bolsas de pasto, no, los servicios están. Claro, los servicios están todos, funcionan todos correctamente, pero bueno, es la responsabilidad del vecino. Nosotros ya más que todo lo que hacemos no podemos hacer, más que pedirles por favor al vecino, que, que nada, que tire las cosas que tiene que tirar en la cloaca, que son los desechos degradables, y lo que no, no, claro. Y esto que hablabas, ¿no? Digo, también se realizó una limpieza de un basural, así lo abierto que teníamos, digo, también, ¿no? Está todo más o menos, si bien no es tu área, pero digo, está todo más o menos acomodado. Claro, sí, 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 desde el municipio se está trabajando muy bien, se acuden, se limpian, pero el vecino tiene que concientizarse que hay lugares específicos para tirar, claro, para cada cosa, que la basura va en el basurero, que en las cloacas hay que tirar solamente los desechos degradables y nada más, otra cosa no se tira. Sol, hablaste del agua, y vimos en nuestra ciudad, en diferentes puntos de nuestra ciudad, que se está trabajando en roturas que, bueno, se han hecho en diferentes puntos. ¿Están trabajando al respecto? ¿Por qué se generan esas roturas? Bueno, lo que te comentaba fuera de cámara, nosotros y ustedes estuvieron también, en enero, febrero hicimos el Pozo Puelche, el Puelche 1 que está en obras públicas, y eso lo que hizo es traer más presión a toda la zona del centro y alrededores. Entonces, lo que hace que, como la cañería es antigua, lo que hace es la presión es romper esa cañería, entonces por eso están saliendo, más que nada, en puntos viejos de la ciudad, ¿no? Lo que es la 9 de julio, bueno, estuvimos arreglando 9 de julio y Mitre, 9 de julio, Buenos Aires y 25 de mayo, ahora, ayer estuvimos trabajando en Intendente Lala, entre Piedras y Belgrano, estuvimos trabajando en la French y Moreno, que son pérdidas que, si bien teníamos atrasadas, las pudimos resolver bien. Ok, podríamos decir entonces que hay buena presión, ahora el problema son los caños. Claro, tal cual, hay buena presión, ahora los problemas son los caños que eso lo que genera es que se rompa la cañería, ¿no? Y bueno, hay veces que sí, que tenemos bajas presiones, ayer, por ejemplo, tuvimos baja presión, pero ¿por qué? Porque tuvimos que cortar algunas válvulas para hacer este arreglo de los diferentes lugares. Pero después venimos atrasados, esa es la realidad, por todo un tema de entrega de materiales y todo, pero siempre atendemos todas las llamadas, la gente se enoja, pero siempre respondemos, y no respondemos al otro día, pero son trabajos que llevan 15 días, un mes, pero lo resolvemos. Ok, y además también convengamos que se generan roturas de pavimento con estas pérdidas de agua. Claro, 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 entonces toda una coordinación que tenemos que hacer tanto con obras públicas, que es el tema del que se encarga de arreglar el pavimento, así que vamos coordinando, entonces cuando ellos también pueden romper, porque nosotros lo que queremos es no romper tanto, entonces coordinamos con obras públicas para que ellos nos abran el pavimento lo más prolijo posible y nada, hacemos el arreglo. Por último, ¿les quedan todavía mucho por hacer? Decías que estaban un poquito atrasados. Sí, 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 estamos un poquito atrasados en cuanto a temas de cosas de arreglo, pero nada, vamos solucionando a medida que vamos pudiendo, ¿no? Que la gente, yo sé que la gente tiene que tener paciencia, no podemos hacer mucho más de... Uy, están saliendo para trabajar. Sí, sí, acá, como pueden ver, pensé que iban a salir para allá. Bueno, la gente tiene que tener un poquito de paciencia, que nosotros tenemos todos los reclamos anotados y vamos trabajando también según gravedad. Lo que nos pasa también es que por ahí estamos en un trabajo y nosotros damos prioridad a la gente que no tiene agua. Entonces, estamos sin... porque nosotros ponerle una ruptura no nos genera tanto como si alguien está sin agua, ¿no? Porque es mucho más... nos importa más la gente que está sin agua. No quiere decir que no sea importante, pero no bañarse, no poder cocinar es más importante. Entonces, lo que hacemos por ahí, los chicos están trabajando en una ruptura que tienen en una vereda y dejan todo y se hacen cargo de la gente que no tiene agua. Entonces, primero se arregla la gente que está sin agua y después se vuelve al trabajo que se estaba haciendo. A lo mejor no es en el mismo día, pero al otro día ya se va, ya se tiene programado todo el trabajo. Y a nosotros nos mata mucho la lluvia. O sea, es buena para los pozos para tener agua, pero también es malo por el tema del arreglo, porque nos atrasa un montón. ¿Qué pasa con el recurso humano? ¿Están bien? Sí, sí, estamos contratando gente, estamos ya teniendo el cupo que deberíamos tener, así que estamos tratando de arreglarnos con eso. Sol, reiterá entonces, por favor, que escuchen el pedido urgente del buen uso del servicio cloacal y del cuidado del agua, que también es importante. Sí, el cuidado del agua es muy importante porque nosotros dependemos también de si llueve o no llueve, porque nosotros tomamos agua de las subterráneas, ¿no? Entonces, si las napas empiezan a bajar, baja la presión, baja el agua, entonces tenemos problemas nosotros. Pero también el buen uso de la cloaca, que tiren desechos degradables, que no tiren nada que no se tenga que tirar, que los trapos, las toallitas, los pañales, todo al tacho basura, que se recicle lo que se tiene que reciclar y el resto, como ya dijimos, siempre pasan los recolectores, se puede llamar por teléfono, tanto para juntar el pasto, y los chicos van, los juntan, esto está todo coordinado como para que la ciudad funcione y funcione bien. Lo que nos falta es la responsabilidad del vecino, de todos, en conjunto, de que se tiren las cosas donde se tienen que tirar y que hagan el buen uso del agua también. Cuando, por ejemplo, damos charlas también en las escuelas, lo que decimos es que, bueno, si no lavamos los dientes, no dejar que la canilla siga chorreando, salga agua, salga agua, no, cerrarla, y lleva tiempo, porque lleva tiempo tener esa conciencia. Es la educación. Claro, esa educación, pero se puede, se puede. Bueno, Sol, muchísimas gracias por toda esta información, esperemos obviamente que, bueno, que no sucedan estas cosas, que haya que acudir cuando son reclamos que no sea necesario este tipo de situaciones, realmente sabemos que cosas van a pasar siempre, pero bueno, esperemos que, sabemos que siempre el buen uso de los recursos que tenemos es muy importante, así que muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan y se pueden acercar a la oficina para hacer cualquier reclamo o llamar a los teléfonos que aparecen, que son el 15 59 08 14, ahí nosotros atendemos de lunes a viernes las llamadas de 7 a 1 y después de la 1 nos manejamos por WhatsApp y el fin de semana también, WhatsApp o mensaje de texto, porque nos hace a nosotros más fácil para poder pasar los reclamos a los capataces que están de guardia. No, por favor, gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!